qué fue eso la leche la leche como no lo pensamos eso no le hubiera montado leche la leche son especializados son como unos animales y la bolia que ella también se ha de ser otra para la gente para actualizar a la gente nos vinieron a regañar porque dice que la una o dos estamos hablando ahí pero es porque oye con una risa extraña no se sabe decirle de la pábola bueno por favor en las noches huevo pero tu risa también puta puta es que hemos amanecido son las doce no son las doce y la una de la tarde nos hemos levantado vos a qué hora se levantaste volvemos a repetir todo es que no estaba grabando hijo de puta por favor fíjate que yo siento que bueno estábamos discutiendo de verdad que casi no se me hagan los ojos cuando despierto me siento como más hinchadito si te hinchas en la mañana pero o sea yo me siento hinchadito o sea siento que me estoy hinchando eso es normal normal o sea yo te he visto cuando has dormido en mi casa que vos amaneces hinchado pero ahora te ve la cara reventada pero ahora es más yo me lo siento y tenés como más o menos cuantos años de no caminar así no sé unos días más la verdad no sé pueda quemar pueda quemar no Dios no sé cómalo pero pero pues ya con la noche yo mira yo me levanté con una pequeña migraña ya se me está pasando pero no creo que no haya sido José Cuervo no me iba hablando un que caminar parece un déjà vu repitiendo todo nada más cabal la gente va a pedir no se le va a ocurrir que lo estamos repitiendo todo sí porque yo de pedeo no estaba grabando sí cabal bueno coma perra ya coma mi perra ya la vamos a dar la vamos a pastilla ajá y después un vergaso de José Cuervo no ya para ti ya para acá para el dolor de mojo claro madre a José nos olvidó decir siento que un dolor en el cuerpo como que pise toda la noche puta calmate Oscar Sandoval pero sobre la mente o solo de pensarlo se está saliendo puta neta no me quería bañar cerote pero al final dije no me voy a terminar mañana mira pena se le ven los ojos igual que morocotopo se ve bueno coma bueno como estamos señores me acompaña aquí mi viejo Torrejón como estamos todo bien y la hermana aquí estamos hermano se va a mandar saludos otra vez hola saludos a mi saludos a tu que te estás viendo exitosa eres una mujer de éxito bien solo comentarles un poco aquí de adonde adonde vamos a ir ahora en busca de buscarle novio a Calleja o sea el título de ahora es le fuimos a buscar novio a Calleja el pueblo es un pueblo gay es un pueblo donde es pintoresco muy pintoresco pero mucho y se divertirán la pasarán muy bien si que chivo bien entonces vamos a ir y vamos a ver si nos sale algo ahí quien sabe nos quedamos ahí con algunos hay billetes ahí tal vez bueno hay que ponerle precio al culo ya entonces de entrada muy bien muy bien esa es la nave de aquí del compañero belleza a donde lo vas a poner espérate cerote limpia al hombre no espérate espérate ahora lo ponemos aquí ¿dónde te gusta más? aquí mismo aquí espérate espérate cerote es que yo he trabajado de poner cacamonía que te quedes centrado ahí no se verga me siento feliz le hemos traído una bolsa de jalapeños a la hermana para que pruebe el sabor cuando estaba y venían te ayudo no 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 que bueno mira se me pone está la piel chinga ¿te acordás cuando te hartabas de esa de almuerzo con limón este con limoncita está bueno muy bueno madre mía no 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 coman coman en simán hay un outlet pero el único que está está en soya ajá casualmente no sé por qué pues no sé quizás el problema es que allá las cosas son caras y ganamos o sea el salvadoreño gana poco pues tres no bueno es la verdad pues yo no gano cuatrocientos trescientos trescientos setenta algo así trescientos 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 mi hermano mi hermano que es mi hermano él trabaja como mecánico de aviación en Aeroman ajá y gana seiscientos ochocientos y algo vaya a ganar ochocientos allá estás arriba no ya pero vamos para mirar ella dice Aeroman aquí a la derecha un saludo para la gente que este está viendo los videos gracias a Eco Express gracias a ellos estamos por acá Eco Express las mejores parriadas Gold Street carnitas mamachús la de la vaquita la de la vaquita sí este Domino's Pizza y Humberto de Entacar bendición para ustedes bien estamos con con belleza este esta es la estación de de Sanz de Sanz aquí porque es tan famosa esta estación porque aquí vienen todos los trenes de media y larga distancia tanto que vienen de Madrid vienen de Valencia como puedes ir también a Francia esta estación es una de las centrales como Madrid y también la puerta de Atocha buenísimo oh my gosh oh my gosh gracias Barcelona como fue la grande para nosotros es que somos amplios nosotros somos angustos bueno tú eres la que pica tú eres la que pica picadora pasen 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 pica 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 dos dale pica tres vamos vamos pica cuatro pica 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 seis se verga estamos en la picadora la picadora de piquini a picadora piquini a picadora yo es que tengo dos y ya me encanta los trenes la verdad para donde va cartagena cartagena donde es no me acuerdo ahora vamos a ver ah ok hombre autogos pero aquí es donde vamos a esperar el tren calleja hot dog ay dios el tren finales exhalo pata la mascarilla en la pinta pata la mascarilla en la pinta ahí pata la cartagena que es en murcia rusia murcia murcia si ah y esos hot dogs que tal son no valen nada no valen como que no valen nada que no que no que no que no que no están buenos ah no estamos ok no 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 Chicle, chicle, claret, mani Chicle, chicle, claret, mani Chicle, chicle, chicle Ya estamos instalados Está emocionada . 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 bien estimados pasajeros yo no les quiero pedir verdad no vengo a robar vamos a salir de mariana pero no se deben ir por la pinta les traigo esta pomada que sirve para la sífilis para la gonorrera el chanclo, el pelo en los dientes, la uña negra, el loco en el sobaco extrañamos a los vendedores las paletas de 3 por la cora y el marihuanol? el marihuanol, si marihuanol y el marihuanol se lo puso mero es suciado no vamos para allá es un río es rico se las vamos a cañar? yo traje una ropa yo traigo, dios del señor yo traje una ropa es de tigre es parque es que aquí dice perruquería mira a donde decir que más o menos en eso mira la casa arriba esa es una residencial de fumorita o ese importante dinero que le gusta ver las vistas de playa o sea que Neymar y todo eso perruquería era perruquería no hay un lugar exótico donde nos podemos ir a cortar el pelo donde nos hagan el fuego debe de haber pero no tenemos que ir hay clínicas que van a esta casa bueno casi hemos llegado allá al fondo se puede ver la playa que bien ok muy bien muy bien llegamos a surf city grabame vos ahí a ver como paso yo a ver también a ver no si derecha derecha y yo siempre digo que él a veces dice no, que no tiene ni idea se le va a la final y yo puedo hacer lo que podemos hacer tú y yo jajaja ay, de aquí me da ay, de aquí me da porque el cuento para la mano pero que yo tenga un abrazo el amor el amor es su madre jajaja vale, vamos para allá para atrás para atrás para atrás a la derecha aquí si vamos a pasear ah? aquí si vamos a pasear vamos a caminar bueno yo vengo semi preparado quien va a pelar el hongo es calleja pero no hay problema lo vamos a dejar ahí 2 2 2 2 2 3 y que es gimnarista ajá y que que es lo que está peleando contra el capitalismo salvaje el capitalismo salvaje él anda haciendo un documental de sus últimos días en vida ¿por qué? porque ya nos vamos a pelar por gordos ah bueno ustedes van a enterarnos cuanto jajaja un gusto a la gente de Argentina dale 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 boca para conectarme con ustedes a ver yo me llamo calleja 503 y él soy así pero tienes una tarjeta 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 la tarjeta es nuestro canal de youtube no usa youtube bueno si algo si como hago para llegar acá a que usted que lo busque después en youtube con el nombre ah es que aquí normalmente siempre todo mundo anda tarjetas tarjetas y como hago para que decir voy a encontrarlo a los amigos o teléfono que ande a ver no anda youtube en su teléfono claro bueno a ver a ver y vamos a explicar como usted pelea a ver vamos ese ahí lo puede ah pongo este y ya me ubico si ahí le va a aparecer un gordo yo no pasa nada no pasa nada soy bastante bueno usted es una persona no es un gordo ajá ese ya ven hijo de puta por eso me voy a venir para acá vamos vamos ya ven hijo de puta tanto que nos critican cerotes ahí van las puteadas Calleja vamos a tener que caminar amigos vamos si quieren ir a comprar la franja si quieren ir a comprar si quieren ir a comprar la franja de lunes a domingo día 24 horas vamos vaya listo mira estamos ahorita aquí estamos este caminando por las calles de acá y este pues nos estamos acordando que tenemos que hacernos la prueba del PCR para entrar a Islandia porque es nuestro siguiente destino así que bueno y es el destino final es donde donde queríamos ir y lógicamente también Barcelona pero nuestro destino final es Islandia así que algo tedioso viajar siempre pensando en que días después te van a pedir la PCR la PCR pero pero sigamos esperamos que todo salga bien fantastic de Cataluña uno puede entrar gratis para los matas del cine para los matas del cine gracias 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 tres cine tres cine pues bueno lo que podemos observar es que siempre vas a ver en esos lugares gente conviviendo gente comiendo platicando no creas que pues pues prácticamente puedes venir acá y puedes este venir con tu familia tus amigos que la pasa a ti simple toda la gente uy patas que ven ahí porque hay mucha gente comiendo aquí vamos a averiguar bien estamos llevando una buena impresión del del lugar es un pueblo bastante concurrido a diferencia de lo que nosotros pensábamos pues no vemos como pensé que iba a haber travesti o algo pero no todos toda gente normal lo normalizan todo pues o sea y me llevo una buena impresión hasta el momento vamos a buscar un lugar aquí hay muchísimos cafés muchos lugares mirave una gelatería italiana un gelato creo que puede ser una buena oportunidad para probar un gelato vamos a buscar un gelato vamos a buscar un gelato voy a poner la mascarilla no se puede no se puede uno y te digo como como sabe bien aquí está el hermoso helado mire qué rico y vamos a probarlo y súper cremoso y delicioso vas a comprar vos no yo no sé el gelato italiano es como lo mejor que hay no compraste el gelato y compraste bien este es el centro verdad de aquí de centro del pueblo como se llama el pueblo si ches si ches y vamos a nos decías que vamos a pasar por la calle del pecado si es una calle muy famosa quien existe que se llama la calle del pecado porque en qué consiste bueno la calle esa consiste que es un montón de locales de donde puede ver lo que tú quiera está en una silla y es como estudiante va haciendo una pasarela vas a esto en medio con que tú fuese el modelo de que la silla están viendo así para el asunto y como que el asunto a un favor es la atracción estamos viendo que bueno todo está si todos todos andan la gente se está poniendo como maquillajes cosas así esta es una como dulcería pero todo está adecuado porque ya estamos en 31 ya estamos en octubre verdad entonces puedes ver a dónde y fue puta saquen la de ahí porque de ahí me dijo qué tengo que decirlo más aquí y más que todo lo que están sentados que nos quedan viendo como fascinándose con nosotros dicen de que le gustan bastante logrado así como como que hiciera con ese cuerpo yo y aquí es donde están los culeros y aquí sí sí razón ya vemos pasar alguno ahí pero es que hagan un vestido de hombres también entonces no esperes sólo uno ha pasado con vestido pero un transforme un transforme bueno pero si no te has fijado que la gente aquí se nos queda viendo más más por favor si se nos quedan viendo como no sé si es exactamente porque somos cortos o porque pero sí si se nos quedan viendo no sé si es que los lugares para para que no se siente uno lo dejan incluyendo a dos pero ahí hija y a huevo mira las y dejan como lo dejan inclinado el truco te hacen si y esta mierda te la va a tragar hijo de puta espérame aprovecho a llave para los que vienen aquello a llave uy mira ves este quesito es que es aquí no para ti no hombre mira no te has sentido vos cerrate que lo lo que todo valga hay algunos hay algunos hombres que se te quedan viendo pero no no sé cómo como fascinándose de sí como como imaginándose que haría yo con ese gordo hombre algo así si te sienten un poco intimidado porque te miran mucho más que sí bueno más sabes cuál es el problema ahorita que se te ven los huevos más mira el más de vino así espérate bueno 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 yo no me fijé yo soy de no yo no me fijé yo soy de no te venía viendo así veis y eso así luego y eso así y se quedó parado acá como como un huevo que se quedó aquí veis como un huevo para volver a ver y yo me paré ahí en tren y entonces para ver que tome y luego y eso se le desaltaba y eso así bueno voy a ir grabando muchachos tal vez tenemos suerte más la gente la gente adora los gordos aquí es como que somos la sensación ahora sí ahora sí ahora sí aquí en la calle del pecado espérate callejas necesito que te necesito que te que me ponga de carnal la pizza del pecado porque la pizza del pecado la pizza del pecado veníamos por la cantonada pero no pero allá hay monas y ahí que es vamos al país de las monas vamos el país de las monas que rico pan no no que le gusta a usted no 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 sí cuál que le gusta que le gusta que le gusta que le gusta a ti sí chuchota chuchota ah esta 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 chuchota ah sí me gusta me gusta de chuchota sí sí no piroca piroca yo tengo Ok, sí, lo invito a uno yo, vamos por una chichota, vamos a comer, sí, dame una chichota, no falo español, no falo inglés, mas como chichota, chichota, sí, un gusto de chichota, es una concha, sí, una concha, yo le, dame una concha para el amigo, una concha, sí, chichota, nosotros chichota, nosotros chichota, abrazo, chichota, abrazo para ustedes, allá, allá, al grandote le gusta, a nosotros le gusta la piroca, a nosotros le gusta la piroca, 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 piroca es esto, piroca, a él le gusta la piroca, una piroca pequeña, pequeña, sí, pequeñita, pequeñita, chichota, nos vemos, yo una chichota, yo, usted quiere, usted quiere, yo le voy a comprar una a usted, hola, está cerrado, está cerrado, yo, yo pensé que usted estaba ahí, no sé, no estoy ahí, estoy esperando desde las 4, ah, pues no hay chichota, ni verga, nada, vamos a seguir, necesito que alguien nos grabe aquí, ajá, este, porque aquí es la del pecado, entonces necesito que, ajá, 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 sí, entonces vamos a pedir que nos graben, tal vez alguien te quiera grabar a vos y caminamos, con estilo, loco, 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 loco es que estoy concentrada en grabar vamos a traer las calles no, aquí esperamos voy a traerlo vos querés que te sabrosen otra vez voy a hacer rápido voy a tomar una cosa bueno, hasta de grabar ahorita ahorita no, no me he fijado voy a agarrarse la mano agarrarle la mano oso oso dale deja que te agarre la mano voy a caminar 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 ah no ah no man no sp me me la va la pm る mi mi yo influences mi 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 Smith mi mi en la cara de felicidad que trae jamás el oso que hubieran enfocado a las personas porque se les han quedado viendo como no tienen idea ahorita aquí ellos se detienen a verte no esperate no no voltea a ver vocerote que bueno decimos la nada hombre es que se detienen se crepó por qué no es que se modellemos en las monas hostia rico a nombre que alguien se va con mi cámara a la pago y que la pongan aquella mierda o con el teléfono no es que estamos alguien que nos tome como estamos no, yo lo tengo aquí estamos ve no le has visto la boca eso ha dicho ese tipo ahí ha hecho así hasta aquí vaya a modelar por favor como nos ve la gente por favor miren como se les queda bien y 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 seguimos caminando por la calle del pecado aquí dicen que en la noche esta mierda va caminando y de la nada y ya estás alivianado así que seguimos seguimos caminando seguimos caminando hasta hasta donde se pueda hemos llegado a la parte de la playa ee ah vamos a intentarlo si y mira aquí están los colores la semana que está sucio no podemos tomar una foto bien este que 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 simbolizará esta de estas manos si 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 muy bien como con la máquina eso si para arriba ahora bien cuerpo de mona cuerpo de mona callejas donde esta calleja la calleja ya esta en la playa ah ah hemos venido a la playa este será está haciendo tomas de culo creo que está no sé que bonita la playa o pero se mete la gente si querés irte a bañar no traje no trajiste es no traje es no traje no traje en la playa mañana es el traje ser guay es 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 oh es ¡Joder, madre! Es así. Sí, hay gente que viene como a medio surfear ahí. Y ahí hay como un muelle, ¿eh? Tenemos el pequeño problema que nos va mal con la hora, ¿verdad? Más de nosotros pensando que era como la una de la tarde y son las cuatro y media. Pero no parece. Bueno, el sol sí está hasta la mierda, pero... Sí. Ajá. Bien, vamos a ver aquí. ¡Ufa, linda! No tiene asunto. Hay una mujer sin brasiería, no se está parando. Y va aquí ubicándose. No tiene asunto en tu cámara, lo dice. Ah, sí. No, perdón. No, no tiene asunto en tu cámara. No, no. No, no. Para que lo... bueno, eso es lo que es que de contenidos exclusivos para nosotros. Only fans. Only fans. Only fans. se llena la terraza tranquilo la iglesia es la iglesia de la comunidad aquí, la que está al fondo buenísimo así nos vamos a estar chinos dudo que lleguemos reventados no, porque vamos a agarrar el taxi de aquí para la iglesia no quiero ir a orar o sea, después de ser chino ya terminamos y la iglesia se llama iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla ¿qué estás tomando fotos? video, para que... hoy casi no ha salido un video, ¿qué pasa? no, pero es que como ando en modo maletero ando en modo maletero ajá, es que ando cosas importantes medicina, agua, entonces ajá me estoy dando tu espacio por fin se sale algo aquí entonces... mentira vos sabés que no pero te han dado cuidando bueno, 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 bueno te amo pero sí ajá ajá me da miedo callas me da miedo que te recostes ahí me recuerda cuando te hiciste mierda ¿dónde esta mierda? es de cemento cerote ¿y qué estás viendo ahorita? ay, me cae de la risa como cruzan las patas para bronceárselas es de no dé la circиновada estén Никantina ah, стала despatarrada ajá pero si estan como... se está estirando no, hasta ahorita pero estaba bien raro como... tal vez el poni ya va a aparecer pero no, hasta que chwara joder llegaba despaterrada mira ya vas a ver al fin se ríe yo te vi loco pero ya se puso el brazo, la camisa, la chelita bien, estamos a un lugar donde vamos a comer es un Shaolin aquí vamos a pedir un buffet chino son las 5 pero no hemos almorzado, o sea así va la vida aquí según entiendo los españoles creo que comen hasta 3 veces 5 veces, 5 veces 5 veces sí, sí, nosotros comimos 3 en la mañana se hartan algún pan con algo después desayunan después almuerzan, después comen algo después cenan y así va entonces vamos ahorita aquí al Shaolin 3 horas ahora tiene hambre, eso es bueno para usted no, para ser bufet ¿a qué es bufet? puedes pedir todo lo que quieras va si 15.95, puedes tomar todo lo que tú quieras sí, sí, hay 92 platos por ejemplo ¿93? sí ¿también? también también, tu postre baja tu postre ¡baja! 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 aquí tiene etiqueta lo que quieras y ponte aquí, ¿vale? vale ok gracias gracias ¿cómo es la metodología aquí? ¿gocen? ¿me gusta? ¿me gusta? ¿me gusta? no, lo marcas en este papelito todo sí, todo lo que quieras es la primera ronda luego vuelves a hacer la segunda ronda todo lo que quieras ok no entiendo pero grabamos si querés ver vos ay, cerote me pusiste en lío estás viendo el 1, 2, 3 son los números del platos aquí mira si ves vale tú miras los números ajá entonces tú pides la cantidad por ejemplo del número 1 ves que el número 1 es el justo, ¿no? sí, sí, sí entonces tú dices ah, yo quiero tanto con los 3 y eso ajá por ejemplo el otro yo quiero el número 56 buscas el 56 ves lo que es espérate lo levanto y lo pones aquí y lo pones ahí y lo pones ahí y lo pones ahí vale ahí hay más bolígras vale vale de acuerdo el cerote es alboreño pero vale pero cerca en el bufete bien, estamos en el bufetazo ufa nos empiezan a servir comida uy, mire mi perra allá al fondo y hay una mosca que se viene a El Salvador con nosotros no la maten es exótico ajá bueno, no sé si había chocas de lames chocas de lames espérate no, no mira sabes que hay un zancudo ahí está el hijo de puta no, hombre allá en la allá en el donde vamos a Islandia solo hay un zancudo y lo agarraron y lo pusieron en el museo sí sí y está vivo no, ya está puta decíle vos pues, decíle vos venga, te vas por culo queso esa es verga sí vamos que va, gracias nosotras teníamos en el pasado una vez no, no maravillosa y esperaste está bien no está bueno vamos 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 chiperizón 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 yo se equivoco con la chiperizón yo creo que sí déjala ya la va a beberá ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿el qué más? ¿eso? ¿eso? ¿no sé qué de... ¿este sabe qué es? ¿eso? ¿empanizado? ¿qué es? gambas en tempura ah, gambas gambas en tempura tallarines tres delicias puedes decir y pollo con almendras pan chino pan chino este no tiene camarón, ¿verdad? no este lleva pollo no, el pollo es pan chino es que yo he pedido cosas que puedes comer patata gracias gracias muy amable muy bueno pan chino al menos la comida es bastante ¿el qué? ¿cuál es el de ustedes? el pollo caramelizado el pollo caramelizado el pollo caramelizado el pollo caramelizado acaba de pasar algo muy peculiar acaban de ahuevar a Callejas y ya está ¿cómo le dijiste? le dije que si me regalaba una coca perdón o sea, ¿regalo o no? ¿regálame una coca? no ¿como otra coca? no, no puede decirle ¿regalo o no? se regale te las 10 la voy a hacer quemarse el hocico va por los panes bueno está caliente está muy caliente déjale enfiarlo un poquito hacerle un agujerito para que se enfríe su cufu panda esta se pone tierna puta como lo va jajaja hay una menina que suena de mis ojos lloran por ti ahora le quiero hacer todo lo de tiktok mi hija mis ojos lloran por ti nuestros videos somos las personas más felices del mundo y nos reímos y nos olvidamos de todas nuestras penas de todos los sufrimientos que vivimos aquí porque es muy difícil vivir fuera de tu país eso pasa puta entonces yo les quería dar las gracias porque todos sus videos es como un subidón de adrenalina de ver nuestras playas nuestra comida es vamos es nosotros estamos muy agradecidos con ustedes porque detrás de ese teléfono nos hacen reír y nos hacen olvidar todos los en ese momento todos los problemas que tenemos la verdad gracias gracias a dios que no nos hace falta el trabajo no sabe tenemos un lugar donde vivir pero a veces las penas de tener a tu familia lejos es muy difícil yo es verdad que tengo mis hijos aquí pero mi madre le ha hecho mucho de menos mi hermano, mi abuela y... eso eso les voy a decir muchas gracias bien brindemos brindemos por el amor salud 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 aquí va puro eso es un chupito con eso es suficiente para que me pongan y así nos han dicho muchas personas nos escriben y nos dicen que gracias por lo que hacemos y la verdad que nosotros nos sentimos agradecidos que ustedes nos vean y que nos aprecien tanto tal así como somos te lo juro que dejamos ni netflix ni en la televisión de aquí ni noticias por verlos a vosotros de... oye vos mira si soy así te ha subido algo mira así de esto ahora cuando Pau ha subido también se ha abierto su canal también sabes le gusta y a mi lo que me hace gracia es su risa sabes esa risa que tiene entonces a mi le digo yo y le digo yo no sé y llegamos a casa y nada o si no en mi trabajo y a veces lo que hago es que me escondo en un armario pero aquí los armarios son que puedes meter adentro sabes mi trabajo meter adentro como una situación chiquitita sabes y yo allí escondía de mi jefa con el volumen bien suavecito y me pongo un momento de distracción sabes para que las 12 horas del trabajo no se te vengan encima y tal y... no y... y quiero decirles algo ellos van en el mismo avión que nosotros cuando vayamos de regreso de Islandia que casualidad que casualidad entonces allá vamos a hacer otro video con ellos y los vamos a llevar a conocer también así que los esperamos en El Salvador muchas gracias muchísimas gracias esperamos un aplauso bien aplauso aplauso chino dale vale verga amigos chinos adios adios hermana adios gracias vamos ahorita bien la noche está cayendo son las 6 de la tarde vea vos y... este... pues la verdad que le hemos pasado muy... uy... le hemos pasado muy bien eh... que te ha parecido a vos? vergoma me lleva putas a mi para andar caminando pero... ay... es que si no le hacemos huevos tampoco disfrutamos mamá si cabal este... bien curioso acá verdad toda la parte de... 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 ... miren hay una... si asame uu... uh... uu... blanquita uh... chelita... así que... ... le hemos pasado bien ahorita ya... ya está cayendo la tarde noche ya... mirá la luna apenas y se ve en la nubes está bien así que seguimos aquí me veo desenfocado yo es que le he puesto el cinema pero bueno sigamos bien, me he venido acompañando a mi perra Callejas aquí vamos para arriba a la estación voy a ayudar a los demás una ciudad guapa como dicen aquí bonita ladrón de manzana se llama y esto es solo un pueblito de acá bien, estamos en la terminal este día creo que ha culminado ya son las 7 y media aunque aquí la noche sigue pero nosotros vamos a regresar en el tren y luego nos tenemos que levantar sí, porque tenemos que vamos al Camp Nou y también tenemos que hacernos las pruebas temprano mañana es el Camp Nou entonces pues tenemos que acostarnos temprano así que eso es todo por mí seguimos viendo en otros videos el día de mañana y pendiente de más historias seguimos saludos más pendejos saludos más pendejos saludos más pendejos saludos más pendejos ¡pendejos! ¡piéndote de!